Con el arado de la esperanza La tierra firme voy a surcar Y en cada surco que yo le haga Buenas semillas voy a regar En un terreno bien preparado Y con las manos de la amistad Voy a sembrar con mucho cuidado Solo semillas de amor y paz Voy a sembrar con mucho cuidado Solo semillas de amor y paz Porque el que siembra buenas semillas Un fruto bueno recogerá Pero si siembra semillas malas Solo cizaña cosechará Todo el que quiera muerto sagrado Para que nunca le falte el pan Debe sembrar con mucho cuidado Solo semillas de amor y paz Debe sembrar con mucho cuidado Solo semillas de amor y paz Con el arado de la esperanza La tierra firme voy a surcar Y en cada surco que yo le haga Buenas semillas voy a regar En un terreno bien preparado Y con las manos de la amistad Voy a sembrar con mucho cuidado Voy a sembrar con mucho cuidado Solo semillas de amor y paz Voy a sembrar con mucho cuidado Solo semillas de amor y paz Porque el que siembra buenas semillas Un fruto bueno recogerá Pero si siembra semillas malas Solo cizaña cosechará Todo el que quiera muerto sagrado Para que nunca le falte el pan Debe sembrar con mucho cuidado Solo semillas de amor y paz Debe sembrar con mucho cuidado Solo semillas de amor y paz Solo semillas de amor y paz Solo semillas de amor y paz Solo semillas de amor y paz